Me quitas todo Mi sangre, mis lágrimas Y algo más Y algo más Me quitas todo Mi baile, mi respirar Y algo más Me quitas todo Mi sangre, mi sabor Mi cuerpo y corazón Yo sé bien que están bajo tu hechizo Solo para castigarme y ser tuyo Bitches and cream, I'm sweet and sweet The chocolate cheeks and chocolate wings Pero fue el diablo quien alas te dio You make it sweet, I feel bitter, bitter Kiss me Hazlo otra vez, es más intenso el dolor Llévame al límite del daño Baby, voy a estar bien si me emborracho de vos Te volviste a mi whisky Me quitas todo Mi sangre, mis lágrimas Y algo más Más Me quitas todo Mi baile, mi respirar Y algo más Más Madre, madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Want a madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre No importa el daño Haz que yo No pueda escapar de tu red No pienses tanto Y haz que yo En mis brazos te quiera tener Kiss me on the legs Let's, let's Hazlo otra vez Ven, me hago adicto a la prisión dentro de ti Si, a tu lado no quiero a nadie más que yo Bebí la copa y ahora envenenado estoy Me quitas todo Mi sangre, mis lágrimas Y algo más Más Me quitas todo Mi aire, mi respirar Y algo más Más Madre, madre Madre, madre Madre, madre What a madre, madre 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 What a madre, madre Madre, madre Madre, madre Sabemos de las patas con tu amor Tus caricias sigan en dolor Te vuelves imposible de rechazar Tan dulce, tan difícil de imaginar Porque no hay nada igual, ya no hay nada igual Ya no hay nada igual, dime Me quitas todo